Queda tiempo para amar de nuevo y robarle una caricia al viento del amanecer Queda tiempo para otro beso, tu te marchas pero yo me quedo con tu desnudez Te caliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy Tu me excitas hasta la locura y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tu, te caliento vida mía para otra noche, de pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme, este amor de contrabando duele, perdóname, abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor, eres más que un corazón, siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor, sin testigos tú y yo, pero juntos por amor Porque te amo Queda tiempo para otro beso, para otra caricia Porque me amas Si quieres que no me duele, pero te amo, te extraño Deja aliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme, este amor de contrabando duele, perdóname, abrázame, 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 abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor, eres más que un corazón, siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor, sin testigos tú y yo, pero juntos por amor Porque te amo Porque te amo Tú te marchas, pero ya me quedo Porque me amas Con tus ojos, con tu pie Tú, mi prohibido y dulce amor, sin testigos tú y yo, pero juntos por amor Tú y yo, juntos en este amor de contrabando, prohibido pero dulce amor Sé que tienes que mentir por verme, sé que tienes que mentir por verme, y hacer malabares para quererme Y yo, juntos en este amor de contrabando, prohibido pero dulce amor Y de caliento vida mía para otra noche, que esta noche de cariño ya se acabó Esa la vida Gracias.